El tito Rai B, puso el beat Rai B Te asombra por Kaobadi, inside of the spaceship Los ojos lazy, en la mañana bóvedas en el jet Si es crazy, el cenicero más lleno que un derby Mézclate, seamos un remix, paid out the leggings Mírate dentro de mí, traspásate la dermis Check it, como pollo miro el cartel de Exit Camino triste sobre un asquero funk aclere Esta va pa' Lemmy, también pa' Javibi Y pa' mil chavales más cuyas vidas serían pelis Treteros como Montaelis, universos en Kellis Estrellas bajo tierra donde piso Rest in Peace Por ellos escribo todas mis bars pa' mis G's Los que en el cielo o aquí rockean heavy shit Por ellos placeo Aromaca o Batí Empeñao mis oros, funky bars me conseguí Subtitulado por Javibi Gracias por ver el video.